Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Presentación de Lady Di, señores, porque soy tan bella como ella, aunque hoy estoy un poco distorsionada, ya que el pasado sábado me pusieron unos toquecitos yo misma, me puse unos toquecitos y aún estoy inflamada, entonces cuando tú te das toque solamente en un lado de la cara, obviamente se va a inflamar un solo lado de la cara y por ese motivo estoy como media chueca y turuleca y torcida. Así que si ven algo distorsionado en mi rostro, aunque siempre dicen que yo estoy distorsionada, hoy más que nunca es gracias a esos toquecitos que me di el pasado sábado y que estoy como media torcida, pero no importa, porque cuando uno tiene ese autoestima elevado, mi amor, nada ni nadie puede opacarte ni hacerte sentir mal. Como la brujita y el chapeador de allá de Long Island, de Hewlett Harald, que les tengo una guardadita por ahí, que van a saber cómo es que cada cual lo que hace aquí, lo paga aquí. Y sobre todo cuando están en ese mundo de la hechicería, que es el mundo que está en contra de los mandamientos divinos de papá Dios. Pero vamos a dejar las cosas ahí y vamos a decir el contenido que tenemos en este día, en este martes de salud de la belleza es mía. Señores, hoy nos acompañará el doctor Francis Frías, nutriólogo, obesólogo. Y hay nutriólogo igual que la Ricky Ricardo, que aparte de Pato, es nutriólogo. Señores, y aparte de que tienen eso en común, el doctor nos va a hablar en el día de hoy de los ejercicios y el régimen de alimentación. ¿Cómo se debe de combinar esto? ¿Cuáles son los errores que cometemos? ¿Cuáles son los excesos que cometemos? Recuerden que no todas las dietas o estilos de alimentación le van a todo el mundo igual. Es decir, el hecho de que yo me mate en el gimnasio y me coma cinco pizzas, no quiere decir que a usted también le puede funcionar eso. Así que ojo con eso, que para eso contamos con un experto en el área para que nos hable acerca de cómo llevar una buena alimentación cuando nos ejercitamos. Por otro lado, los segmentos que hoy sí van a salir los dos, sí o sí, tanto Pregunta Lavalli como La belleza es tuya. Estaremos, señores, disfrutando de ambos para mantener la salud intravaginal en perfecto estado. Aparte de los consejitos que yo te doy para que puedas lucir fenomenal, aunque estés chueca e hinchada como estoy yo en el día de hoy. Y para fin de quitar, el psiquiatra Lenny Núñez, mi psiquiatra, nos estará hablando, señores, de cómo se puede deteriorar la salud mental con el paso del tiempo. Así como la salud se va deteriorando con el paso de los años y física, la salud física por el descuido. La salud mental, que ahí es que menos importancia le damos a eso y menos pensamos en eso, también puede tener sus consecuencias cuando no la cuidamos. Así que, señores, todo eso hoy en La belleza es mi, en este martes de salud. Y antes de iniciar con nuestro primer invitado, vamos con las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center. En pantalla va a aparecer la primera porque aún tú estás a tiempo de ser una de las personas que aprovechen las ofertas que tenemos allá. Por ejemplo, las ofertas de los glúteos están, señores, la gente aprovechándola como cosa loca. Las ofertas de las manos también. Y esta oferta es una opción que tú tienes para quitarte años de encima, para paralizar el proceso de envejecimiento y para mantener una piel hermosa. Porque consta de varios pasos, entre ellos la aplicación de 12-C de ácido hialurónico, la aplicación de toxina botulínica y una revitalización facial. Esto es un conjunto de procedimientos integrales que van a trabajar desde la apariencia de tu piel hasta el stop del envejecimiento para que tú puedas mantener esa piel lo sana y todo en su lugar por más tiempo. Marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926, tú puedes contactarnos y aprovechar dicha oferta que solamente te va a costar 35,000 pesos. Y ahora sí vamos con el doctor Francis Frías, quien está aquí desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, aunque ya usted vive aquí, ¿verdad que sí? Sí, estamos aquí, más aquí que allá. Esa es su esposa, que la que usted andaba los ocho días. Bonita, bonita. Usted, mi amor, tonto no es. Tiene muy buen gusto. Es verdad. Sí, 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 felicidades. Está comiendo a la carta. Bueno, nutriólogo tenía que ser. A ver, doctor, ¿qué relación hay entre los ejercicios y el régimen alimentario? Porque ya que cuando uno está por perder peso, cuando uno está por donificar, cuando uno está por definir, hay que hacer ejercicio y a la par llevar un régimen de alimentación que pueda ayudarnos, compensar también los nutrientes que nos hacen falta para lograr esos objetivos. Pero muchas personas solamente se enfocan en hacer los ejercicios y seguir comiendo como animales. Lo que pasa es que, mira, quise traer este tema a coalición. Porque aquí hay personas, por ejemplo, que están obesas. Vámonos con una persona que está obesa o sobrepeso y quieren perder libras. ¿Qué pasa? Que ellos, tú los mandas a hacer a caminatas o a hacer cardio y te hacen 30 minutos. 30 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú haces 30 minutos de cardio o de ejercicio, tú no estás haciendo nada. Porque lo primero que se quema en el cuerpo, acuérdate que es una economía, son las azúcares. Después de las azúcares, entonces vienen, después de 35 minutos de tú estás haciendo ejercicio, es que comienza la energía porque se agota el azúcar, entonces entra el papel de lo que son las grasas. Entonces, ahí es que empezamos a quemar grasa. Después de 35 minutos, es que se comienza, o sea, si tú hiciste media hora en la mañana, media hora en la tarde, tú no estás haciendo nada. Ay, no me hagas eso, Doc, porque yo hago 35, 40 minutos de cardio interdiario. Lo bajé porque estaba perdiendo demasiado peso, estaba en el hueso, me estaba viendo demasiado delgada y sinceramente me gustaba, pero me estaba viendo muy demasculada de la cara. Entonces, por eso tuve que darme unos toquecitos porque señores, me veía, mi amor, súper, súper, súper escualidad. Entonces, tampoco así. Son de las pequeñas cosas que el día a día y la persona no sabe. Mira, tú misma no sabías esa parte. No, para nada. Acuérdate que la energía, mira, el cuerpo utiliza dependiendo de sus estados. Por ejemplo, lo primero que cuando una persona está en inanición, que no puede comer, lo primero que se quema son las azúcares. La energía que coge el cuerpo es del azúcar. Cuando se acaba el azúcar, coge lo que son las grasas. Cuando se termina la grasa, se utiliza lo que son las proteínas, que se dice que es una energía de alto costo. Porque te está, alto costo porque te está consumiendo la proteína. La masa muscular. La proteína, claro, todo. Ok. Tú no ves a la persona cuando, ¿cómo que se van poniendo cuando están en cama? O sea, que tienen masa muscular. Se consumen. Se consumen. Porque es que el cuerpo necesita día por día, día por día, energía. Y él no va a parar. O sea, hasta que no sea la última pequeña porción de kilocalorías donde puede existir, él va a buscar. Y eso es lo que pasa. Ok, perfecto. Entonces, las personas que están en sobrepeso tienen que hacer más de 30 minutos de cardio, aparte también las rutinas de tonificación, de masa muscular y demás, y complementarlo con una buena alimentación. Yo soy de la que pienso que cuando paramos las grandes cantidades de ingesta de alimentos, podemos lograr mayores resultados. Es que siempre, y como siempre te lo he dicho, y siempre lo voy a repetir, comer sin hambre, comer por hora. Esa es la mejor idea. Y tú lo repites y lo repetimos. Y las personas no lo hacen. A mí lo que me da, doctor, es que en este J-O-D-I-O país, los políticos repiten la misma historia todos los años, cada cuatro años, y el dominicano ingenuo le cree y asimila lo que dice un hablador ladrón corrupto. Sin embargo, cuando se habla de salud, la gente como que no le para bola. Es como un chico por ahí que dijo, el famoso Rochi RD hace un concierto y se le llena porque él manda un mensaje que hace que tu cerebro segregue esas hormonas de la felicidad como dopamina, endorfina y demás. Sin embargo, dice él, cuando yo anuncio que voy a dar un seminario de conocimiento, de empoderamiento y demás, van dos personas, otra y yo, porque a nadie le interesa eso, para que usted vea, doctor, cómo estamos desdañados en este país. Que lo que no te aporta absolutamente nada es lo que vende. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? La competencia. Está tocado cuando dos, por ejemplo, las dos niñas mías, tengo dos niñas de seis, siete años, cuando una quiere una cosa, la otra quiere la otra. Entonces, así es el ser humano mayormente, y mayormente el dominicano, que le gusta imitar, le gusta copiarlo del otro, no tienen propios criterios, criterios propios no lo tienen. Qué pesar, qué pesar. Entonces, para continuar con el tema que nos queda seis, siete minutos. Entonces, cuando decidimos perder peso, cuando decidimos estar en forma, cuando decidimos estar en salud, ¿cómo debemos combinar los ejercicios con el régimen dietético? Tenemos, por eso, para eso hay ese plan dietético, que siempre digo que son aristas, que son el ejercicio, la dieta, las indicaciones, lo que es la ansiedad, y todas esas aristas son las que influyen en eso. Tenemos que tener un equilibrio, un equilibrio normal, con cinco ingestas al día. Yo hago seis. Bueno, sí, también se puede. Sí. Se puede. Mis tres comidas normales, hago una media mañana, hago una media tarde, y cuando, como estoy cenando muy temprano, tipo siete, tipo ocho y media, o una taza de leche caliente, como con un pedazo de una, un muffin de avena, que los hago yo. Es decir, cositas que hago yo, que yo sé que son bajas en calorías, y que pueden ingerir antes de dormir, una hora antes, lo más tarde que yo ingiero alimentos, para poder tener un sueño profundo y reparador. Mira, y se puede combinar, se puede combinar lo que son todas esas cosas, y buscar un resultado. Por ejemplo, si tú quemas, o necesitas tantas kilocalorías por día, por ejemplo, digamos mil, para tu cuerpo normal. Yo necesito como dos mil. Bueno, un ejemplo, poner mil, y si tú ingieres, o tu ingesta es sobre mil quinientos, tú sabes que la otra se va a guardar. Se va a guardar, por supuesto. Sí, y si tú no utilizas esas kilocalorías, se va a guardar. Entonces, es una combinación entre los ejercicios, la ingesta, la educación, la toma de agua. Esto es personalizado total. Totalmente. Porque dependiendo su estilo de vida, es lo que el doctor, cuando le haga su evaluación, le va a indicar. Porque si usted, como yo, que se levanta a las cinco de la mañana, por ejemplo, yo anoche me acosté casi a las doce, once y punta, muy largo, y hoy me tuve que levantar a las cinco de la mañana porque tenía muchos compromisos, ayer tuve muchos compromisos, entonces, yo ayer pasé desde las ocho de la mañana, levantándome a las seis, hasta las diez y punta de la noche, metida en la clínica. Entonces, yo estoy quemando muchas calorías porque estoy moviéndome, trabajando, brincando, saltando. Hoy voy por el mismo camino y, entonces, ahí sí necesitamos como esos puntitos de energías extra para poder estar en pie. ¿Por qué? Porque esta mañana, doctor, yo estaba grave del sueño. Yo estaba grave, yo sentía que mi piel estaba ardiendo, no me podía concentrar. Sin embargo, los alimentos juegan un papel muy importante dependiendo de lo que tú ingieras para estar pilas, para aprender, para estar atentos. Ahí viene un papel, juega un papel importante lo que es la calidad del alimento. La calidad juega un papel importantísimo en esa parte. ¿Por qué? Porque tú estás necesitando reemplazar, reemplazar ese cansancio, esas células que necesitas para poder revitalizarte. Es la única forma. La mañana yo preparé unas panquecas de avena con banano, huevo y le eché un gran verde. Mi amor, yo hice eso, yo me hice tres panquecas. Me comé una en mi casa de desayuno como a las cinco y media, casi seis de la mañana. Y luego a las diez de la mañana me comí otra. Y la otra se la regalé a una prima que me estaba visitando en la clínica. Es decir, y yo aún no he almorzado. Yo voy a almorzar más tarde. Y adivina lo que yo tengo de almuerzo. Yo tengo, yo hice un arroz oriental, mi amor. Que eso tiene camarón, eso tiene pimentón, eso tiene champiñones, eso tiene un toquecito de picante, eso tiene teriyaki, salsa teriyaki, salsa de soya. Eso está, tengo la boca hecha agua. Delicio, pero es poquito. Hice una cama de eso y arriba le puse una tilapia que compré un paquete y hasta fue la última para seguir con el salmón que tengo en mi casa y con el atún, el filete de atún. Entonces, hice una tilapia y a esa tilapia yo la hago vuelta y vuelta. Le pongo aceitunas, luego le echo pimienta, sal y un poco de oregano. Le pongo dos huevos, le exprimo dos limones, un poquito de red pepper. Y eso yo lo pongo al vapor. Doctor, cuando yo saco eso, y se lo pongo arriba de la cama, eso es una delicia. Entonces, usted comprenderá que yo tengo todos los elementos necesarios. Tengo carbohidratos, proteínas por un mogollón, grasas súper saludables. Es decir, que yo me cuido muchísimo en la alimentación para evitar, precisamente, pecar con las calorías extras. Aunque en este mes y el mes que viene voy a comer muchos dulces porque hay muchos cumpleaños. Y trato de sopesar. De la misma manera, también hago mis ejercicios teniendo en cuenta la gran actividad diaria que tengo día tras día. Valga la redundancia. No, excelente. Entonces, yo auguro que los pacientes, las personas, se lleven de estos tips que son importantísimos. Oye, no pagan. Lo están viendo. Y no les hagan provecho. Mucha agua, muy importante. Realmente, hoy estaba con una prima que es súper extra, peor que yo en cuestión de la alimentación. Yo prefiero quitar que nos pasamos. Y cuando ella vio la leche que yo estoy tomando, que es una leche orgánica de soya, me dijo, mía, tú no puedes tomar esa leche. Porque para que tú estés tomando una leche de verdad, orgánica, tiene que tener solamente agua y soya. Y esto tiene esto, esto, esto y esto. Señores, y uno tiene que leer las etiquetas, que ese es el problema. El dominicano no lee. Y eso que yo leí todo lo que tiene eso. Y dije, bueno, puedo tomar. Sin embargo, mi prima me dijo, no la tomes. Es decir, que ya esta que está aquí. Ella me va a enviar una lista de leches, entre ellas la de pistacho, que nunca la he probado, que ya estoy loca por probarla. Señores, que me dijo que esas son, sí, orgánicas, orgánicas, orgánicas. Así que, señores, vamos a llevarnos de consejo para poder tener calidad de vida. Y recuerden que el ser humano puede vivir hasta 130 años con perfecto estado de salud siempre y cuando se cuide. Si usted es de lo que bebe, de lo que fuman, de lo que se trasnochan mucho, de lo que no descansan y demás, lamentablemente no va a llegar a esa edad. Así que, doctor, para que podamos llegar a más de 100 en perfecto estado, vamos a dar contactos si ustedes. Estamos en Instagram, en dr.francisfría, el 849, que es un vaso muy importante, 849-642-9090. Estamos ubicados aquí en Santo Domingo, en la Plaza Riviera Oriental, frente a frente al Integral 3, ahí en Villa Duarte. Y como siempre, ahí en Santiago, en la calle León Jiménez, detrás de la Unión Médica. Así que, a llamar a esos teléfonos, a sacar su cita, para tener un régimen alimentario que vaya de acuerdo a sus necesidades. Porque el mío está personalizado totalmente. Y el doctor se encarga de hacer eso, de personalizarlo para que tú puedas durar mucho tiempo, pero sobre todo, una larga vida en una salud perfecta. Y para que también, esa larga vida en salud perfecta, puede estar tú siempre bella o bello, en Harumi Beauty Center tenemos las ofertas que tú puedes aprovechar para poder lucir un cuerpo fenomenal. Así que, a remodelar tu figura, a poner ese abdomen plano, pegadito, sin grasa por ningún lado, con estas tres sesiones de enzimas recombinantes que van a hacer que esa grasa se queme y que esa piel se pegue. Las tres por 20 mil pesos regaladas, porque una sola sesión vale 15 mil, y tú puedes conseguir tres por 20 si llamas ahora mismo al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Y después de estas recomendaciones, también tengo que decirte que Lumel, Lumel, que estaba en el bloque 2, la voy a hacer ahora por si la moscas. Señores, con Lumel tú puedes mantener una piel súper hidratada, una piel súper cuidada, una piel con una lozanía envidiable. ¿Por qué? Porque Lumel se encarga de eso, de que todos los minerales, de que todos los nutrientes puedan ser absorbidos por tu piel cuando te coloca cualquiera de los productos que van a salir en pantalla. A ver, colócalo de una vez, porque si no, mi amor, vamos a perder más tiempo y ya estoy overtime. Lumel tiene bloqueador solar, la limpiadora, el contorno de ojos, el tónico, el serum y un montón de elementos que sí o sí van a cuidar tu piel. Y cuando tú terminas de colocar todos esos elementos para nutrir y limpiar, viene el maquillaje que también va a seguir nutriendo y tiene protector solar, desde el labial, el primer, las sombras, los blush. Señores, tenemos de todo para resaltar tu belleza. Y si no eres bonita, te vas a ver bonita porque Lumel se va a encargar de eso. Los teléfonos en pantalla ahora mismo para que llames a Luceni y puedas conseguirlos en cualquier parte del mundo. Los teléfonos en pantalla, 646-717-4750. Llamar ahora mismo y seguirnos también a través de aroba Lumel Hair Skin and Makeup. Aquí en el país lo tenemos en Harumi Beauty Center. 809-565-5224, 829-745-7926. Nos vamos a unas recomendaciones para continuar con La Belleza es Mía. Con ofertas que tienes que aprovechar y que las puedes encontrar solamente donde siempre te tratamos como una reina y tú pagas como una plebeya. Harumi Beauty Center. En pantalla la oferta number two para que tú puedas usar unas piernas como la de estas chicas que todas tienen bellas. Si tú deseas contornear, aumentar, hidratar y cuidar la piel de tus piernas, entonces tienes que aprovechar este 50% que tenemos en el especial de mamá para aumentar esas pantorrillas y que se vean boniticas. 50% de descuento. 809-565-5224. También tenemos vía WhatsApp el 829-745-79926. Recuerda que estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 255 Torre El Oráculo Suite 102 en Gascue. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía. Conducido por Mía Cepeda de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, La Señal que Conecta. ¿Qué tenemos aquí? ¿3 suplementos que nos ayudan en qué? Bueno, cada uno tiene su función en nuestra vida, además tú sabes que no solamente es el óvulo vaginal que la gente conoce, pero nosotros tenemos una amplia oferta de productos que complementan el óvulo, por ejemplo, Arousal Up, es un producto hecho para la mujer, para mejorar su función sexual, para el alivio, correcto, vamos a dejar este de último, vamos con este ahora, Biotic Life, probióticos, importantísimos, súper importante para la salud mental, para la salud intestinal y para la salud vaginal, cuando no tenemos quien nos defienda en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Vienen las enfermedades, entonces aquí es donde viene Biotic Life, probióticos y prebióticos que vienen a defenderte de esas bacterias malas, tenemos que tener un conjunto de bacterias buenas para poder producir, por ejemplo, en la vagina ácido láctico, y el ácido láctico es lo que van a tener tu pH y tu flora balanceado y que te va a ayudar a que cuando tú te bañes con una agua por ahí no te duele infección inmediatamente. Ahora vamos con Calma UT, Calma mi tracto urinario. Si tú eres mujer, no me vas a decir que no has sufrido de infección en la orina, de ese mal orine, de ese dolor cuando vas a hacer pipí y cuando te sienta un chorrito, bueno, eso es una infección en el tracto urinario que si no la atiendes a tiempo te puede llegar a los riñones, afectándote todo el sistema inmunológico. Me gusta mi lazo, señora, que me hice en la blusa que tengo debajo, que es muy descubierta y por eso me puse una chaqueta por arriba para que no se viera lo fuerte que da la blusita. Señores, ahí vieron y escucharon a Emilia Francisco, CEO de Baggi Rejuvenation, hablándonos de Arouse Setup para estar súper energética o energético porque es un multivitamínico que pueden utilizarlos tanto los hombres como las mujeres. Así que yo estoy indicándole esto a todo el mundo, a todo el que va a Harumi Beauty Center, le doy su multivitamínico porque cuando tú estás bien por dentro, cuando tú tienes todos los nutrientes que necesita tu cuerpo, por fuera se va a ver mucho mejor. Y para que tú puedas adquirir ese y cualquier otro producto de Nature Me, en pantalla los contactos para que tú llames ahora mismo al 571-835-3635 y puedas ser distribuidor o distribuidora de estos productos. También tenemos el 829-985-0178 a nivel nacional y hablando de RD, de D.R. en Harumi Beauty Center también lo puedes conseguir. 809-565-5224 y 829-745-7926. Y hablando de Harumi Beauty Center, vamos a conectar, señores, con las instalaciones de este lugar tan espectacular donde tú siempre vas a pagar como una plebeya y te vamos a tratar como una reina para que mamá termine como la mía. Con unos labios apetitosos. Si no me crees, chequea este procedimiento cortitito y rapidito. Perfilamiento y relleno de labios. A través del perfilamiento se consigue redefinir la forma de los labios para hacerlos más atractivos, mejorar su proporción, disminuir el código de barras, también llamadas arrugas de fumadores y mejorar la proyección e hidratación labial. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover. Con ella se espera, la belleza es mía, con ella se espera. La belleza se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza siempre comienza con mía bien arreglada Vestida y alborotada y dándole al menejito A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover Con mía se espera, la belleza es mía Con mía se espera, la belleza es mía Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza siempre comienza con mía bien arreglada Sin embargo, se utiliza para aumentar su forma y visualmente hacerlos ver de mayor volumen En estos dos procedimientos que pueden realizarse de forma conjunta o independiente Solo se trabajan el contorno o el centro labial Dándole una forma adecuada, de acuerdo con la anatomía del rostro de cada paciente A través del uso del ácido hialurónico Una sustancia natural con resultados estéticos espectaculares Ambas intervenciones se realizan de forma ambulatoria Por lo que puedes irte a casita luego de completar tu visita a nuestro centro de estética En Harumi Beauty Center podemos perfilar o aumentar tus labios de forma natural Y sin deformarlos a través de médicos, cirujanos, dermatólogos Que realzarán tu belleza sin que se evidencie a simple vista que intervino un profesional Estos resultados tienen una vigencia de aproximadamente 9 a 12 meses A ella le gusta mover A ella le gusta mover A ella le gusta mover Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza siempre comienza con mía bien arreglada Vestida y alborotada y dándole al menejito A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover Con mía se espera, la belleza es mía Con mía se espera, la belleza es mía Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza siempre comienza con mía bien arreglada Vestida y alborotada y dándole al menejito A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover ¡Gracias! Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Señores, ahí vieron como a mi madre le pusieron esa boca hermosa, espectacular y divina. Y tú también se la puedes poner así a mamá con las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center. En pantalla va a aparecer dicha oferta para que ahora mismo tú marques al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Le saques la cita a mamá y le envíes a Harumi Beauty Center para que esa boca se le vea fenomenal. Y mientras tú vas llamando y sacando esa cita, vamos a unas recomendaciones a no esperense, a no, sí, sí, ya hice un mel, Dios mío, qué fuerte. Ya, señores, nos vamos a unas recomendaciones para seguir con La Belleza es Mía y con nuestro siguiente invitado, el doctor Lenin Núñez, mi psiquiatra. La Belleza es Mía. En Harumi Beauty Center para que tú puedas economizar. En pantalla va a aparecer la última oferta del día de hoy donde tú puedes cuidar tu piel y ponerla bella y rosagante y sobre todo suavecita como la porcelana con este tratamiento de porcelanización facial que te va a costar solamente 3,500 pesos. Un montón de productos, un montón de tratamientos en un solo combo para lograr este efecto. Si tú deseas saber cuáles son a detalles estos productos, estos principios activos y estos tratamientos, entonces márcate ahora mismo al 809-565-5224. También vía WhatsApp puedes escribirnos al 829-745-7926 y a poner esa piel de porcelana, bella, hermosa y jovial. ¡Suscríbete al canal! Y que se hagan procedimientos en Harumi Beauty Center porque no hay mucho. Se van a llevar lo que van a aparecer en pantalla. Señores, un kit completo de cuatro jabones en tamaño original con las cuatro fragancias de menta, lavanda, de cuava y otras. Otras más, no me acuerdo de todas, solamente me acuerdo de tres, pero no importa. Tú vas a hacerte un procedimiento y tienes que exigir este regalo porque gracias a Nature Me te lo llevas a casita porque estamos en el mes de mamá y mamá se merece eso y mucho más. Así que a llamar al 809-565-5224 o al 829-745-7926 para que puedas adquirir este regalito siempre y cuando te hagas algo en Harumi Beauty Center. ¡Suscríbete al canal! Núñez. Mia Cepeda, mis saludos como siempre cordiales para ti y contigo a toda tu vasta audiencia, sobre todo fuera del país, que este programa es un bastión. Mencionas muy bien y realmente eso se da en los trastornos de personalidad, de índole obsesivo. Que la persona que tiene algún tema relacionado con la personalidad entiende que el medio debe de cambiar, pero ellos no. Entonces, precisamente, como los obsesivos en ese grupo, tú te encuentras, las obsesivas son perfeccionistas, puntuales, disciplinados, obstinados, persistentes, en todo en extremo, con cualidades positivas. Entonces, tú dices, pero si yo hago las cosas bien, ¿por qué pi debo de cambiar? Tiene que ser la sociedad que cambie, pero hay una parte y ahí es donde entra la psicología cognitiva. Y en algunos casos, si es necesario y se produce alguna depresión o ansiedad, entra el psiquiatra, si tiene que utilizar alguna medicación, es la capacidad de adaptación. Entonces, muchas veces, sobre todo en nuestro medio, nosotros que vivimos en un país en vías del desarrollo, no todo el mundo es como quizás los alemanes, que son los más mencionados a nivel mundial, como la gente más obsesiva, con el tiempo, con la puntualidad, con el respeto. Todos los europeos. Como tú no estás en Europa, no estás en Alemania, entonces, lo único, yo no quiero que tú cambies, sino que te adaptes al medio que tenemos aquí, porque vas a vivir ansiosa, estresada, irritable, complicada, porque la mayoría no es así. Hoy estamos a 23 de mayo, el día 26 me voy para Europa. Yo espero en Dios conseguirme el hombre que siempre he pedido de por allá, para de una vez y por todas irme de este jodido país, porque no puedo vivir en un país con tantas mediocridades, con tantas necesidades, con tantas irregularidades. No puedo. Tienes que tirar el pleito. Eso es lo que te corresponde hacer por otro país. Oiga bien, Doc, así me voy a llevar dos minutos para que podamos desglosar el tema. Por ejemplo, yo estoy de llena metida en mi clínica ahora, y me di cuenta que en mi clínica había un montón de cosas que estaban pasando, cuando se me estaba cayendo la clínica en pedazos, que nadie veía. Conmigo ahí, los pacientes han dicho, pero qué cambio, esto sí parece una clínica de estética ahora, esto sí está bonito. Entonces, ahí hay que estar en detalle. Miren cómo ellos han visto la diferencia de cuando Mía Cepeda no estaba a cuando Mía Cepeda está. Entonces, eso quiere decir que algo yo estoy haciendo bien. Sí, pero es que en ningún momento te he dicho que ese tema obsesivo está mal. El tema es cuando eso afecta la capacidad de adaptación. Tú llegas y pones las cosas en orden, pero llega un momento cuando tú vas a cada espacio donde tú trabajas, o donde tienes acción, que las cosas no están como el orden que tú quieres, y que todo eso no lo puedes controlar, y entra la ansiedad, ahí es que viene el inconveniente. Yo estaba en el Palacio de Justicia la semana pasada colocando una demanda a unos delincuentes que se encargan de estar tomando cuentas y piensan que eso se va a quedar así. Aquí la justicia puede ser lenta, pero yo me voy a encargar de acelerarla. Y, doctor, cuánta deficiencia en ese Palacio de Justicia, cuánta incomodidad. Es decir, yo llegué a ese departamento, no había dónde sentarse. Y me dicen, tienen que esperar afuera. Entonces, yo le dije, con ese abanico de techo, mi amor, con este calor avasallante, ahí afuera jamás, nunca en la vida. Aquí adentro me quedo aunque sea parada. Ok. Porque, ¿cómo es posible que en un lugar...? Señores, solamente en países como este, donde supuestamente estamos súper desarrollados, hay tanta deficiencia en las oficinas públicas, no hay aire acondicionado. Y donde hay, ni se siente. Y la gente ahí la están explotando, porque vi un fiscal, vuelvo y lo repito, con 1.500, literal, 1.500 expedientes, él solo, sin un asistente. Imagínate, ¿cómo se imparte una justicia adecuada? ¿Cómo? Con esa carga laboral para ese individuo. Y con esa incomodidad, el calor, el sofoque. Y tantos abogados que están por ahí sin poder ejercer, sin poder trabajar, que el Estado pudiera nombrar para ayudar a ese solo. Pero así como ese que tú viste con 1.500 expedientes, así mismo usted va a cualquier provincia, cualquier pueblo, y puede ser mucho peor, sobre todo por el tema de la centralización. Atención a Binadel, tanto bla, 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 y al fin y al cabo, más de lo mismo. Se engañan de engañar a las personas, diciendo que estamos en un cambio extraordinario y mentira del diablo. Así que vamos a ejecutar y vamos a demostrar con hechos la verdadera verdad. Y que este país tiene todos los recursos, porque bastante que lo han endeudado, para poder estar trabajando así y no tener deficiencias por ningún lado. Cierro el capítulo y vamos con el tema. Deficiencia de salud mental, problemas. Yo estaba comentando con mi primer invitado, el nutriólogo, el doctor Francis Frías, que así como nos preocupamos por la salud física, que nos encargamos de esta, que le damos seguimiento, a veces, señores, debemos hacer lo mismo con la salud mental, porque cuando nos descuidamos, entonces pasa el tiempo y vienen los problemas. Y terminamos, lamentablemente, con una deficiencia mental, con una salud mental deteriorada que nos hace sentir como vegetales. Y lo digo porque hay un montón de enfermedades que hacen que tú pierdas la noción de quién eres. Y cuando se llega a ese punto, es muy triste y lamentable, sin mencionar casos. Voy a mencionar uno, Bruce Willis, por ejemplo. Ok. Es un caso público. Qué pesar que una persona, si tose en su vida, una persona que lo tiene absolutamente todo, llegue a una edad no muy avanzada, porque a todas estas, no estamos hablando de una persona de 70, 80 años, ¿sí o no? Él tiene 60 y puntas. Sí. Y que esté en esa situación, porque nunca se preocupó por su salud mental. Hay una parte mía, y ya, bueno, vamos a quedarnos en la demencia, pero sobre la parte que iniciaste, el tema del cuidado de la salud mental, hay muchos más trastornos, pero para seguir en el hilo, entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las demencias. Sí, porque si no, no terminamos con usted, doctor. Y recuerde que el programa es de una hora y son 25 de usted y llevamos 7. Muy bien, mira. Las demencias son un grupo de patologías, para mencionarla así, porque son varias, que se caracterizan por una alteración en nuestro cerebro, en el cual se pierden las funciones cognitivas superiores, se deterioran. ¿Cuáles serían las funciones cognitivas superiores? Ahí tenemos la memoria, esta es la más característica y la que más se nota, la que más la gente se da cuenta, y nos lleva a sus viejitos, a sus padres, a sus abuelos, a las consultas de psiquiatría y o neurología. Cuando el individuo empieza a fallar en la memoria reciente, por lo general la memoria anterógrada, retrógrada, perdón, o sea, esa memoria antigua se conserva. Pero las cosas recientes, hay pifias, hay errores. Por ejemplo, un síntoma muy característico de esa pérdida de memoria reciente a aquella señora que está cocinando y se le olvida apagar la hornilla de la estufa y se le queman los alimentos. Otra guarda mucha relación que tiene que ver con la orientación, que es otra función cognitiva superior, que yo, por ejemplo, para llegar aquí, que vengo de manera frecuente, no tengo que utilizar GPS, ni para mi casa, pero de buenas a primeras vengo para acá como siempre que me convocas al programa y te llamo, mía, pues yo ahora no sé dónde está ubicado el programa tuyo para hacer el programa. ¿Cómo llego? Y tú me dices, doctor, pero venga acá, usted tiene años viniendo al programa, ¿cómo es que no llega? Entonces ese sentido de orientación, de saber, bueno, me voy por aquí, llego por aquí, sin utilizar ayuda del GPS. Entonces se lacera, se afecta. Otro tema tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, imagínate que tú siempre me dices, doctor, usted es muy elocuente, tiene buen uso de la palabra y demás. Imagínate que yo me frene y te diga, la demencia, que la demencia, concho, no me recuerdo. Entonces no me llegan las palabras de forma adecuada para poder explicar, en este caso, este trastorno. Así mismo como el juicio, por ejemplo, imagínate que yo trato de venir con mi bata, una camisa, vestir de manera adecuada, así como está tú en tu programa, que yo te me aparezca aquí en Franelita y en Patrones Cortos. Y tú me digas, doctor, pero vamos a hacer el programa y esa forma de usted vestirse. Entonces ya mi juicio, me va a estar procesando de forma adecuada. Incluso no sé si pudiste ver, sé que alguno de la audiencia lo vio, un video que se hizo incluso hasta viral, de un señor que va a una enfermera a atenderlo, y el señor le devuelve con una mala palabra, una manera, un lenguaje muy suave, que le dice, don, ¿cómo amaneció usted? Entonces le dice, yo amanecí, ven a ver cómo. Ya te puedes imaginar. Y la gente que me escucha, que es un señor que regularmente no tenía ese comportamiento. Entonces el juicio, que es la capacidad de que tenemos, de cómo comportarnos, cómo relacionarnos con las demás personas, se afecta. Antes se utilizaba el concepto de demencia senil. Y todavía algunos médicos hoy lo utilizan y quiero aclararlo. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, en mi caso que todavía me queda un abuelo vivo, que está sumamente lúcido, no podemos decir senil significa viejo? Tú no eres demente porque eres viejo. Eres demente porque tienes alguna condición que te predisponga. Por eso te decía al principio, antes de iniciar, que habría que ver si en el caso de Bruce Willis, que hoy lo hablamos porque un caso muy público, muy sonado, a nivel internacional, hay que ver en la historia familiar de él, que probablemente es lo que siempre vemos y buscamos en sus padres, tíos o abuelos, podemos encontrar las demencias. Y ya los hijos e hijas genéticamente que son de él, deberían de poner, como decimos muy dominicanos, la barba en remojo. Porque la mayoría de las demencias, en este caso la más común y la que más se conoce, que era demencia tipo Alzheimer, debido a que el famoso neurólogo, que fue el que pudo describir la patología por primera vez, son debidas a condiciones genéticas hereditarias. El tema de tener rutinas en las personas que van trabajando con demencia, yo recomiendo punto el manejo de las plantas, porque eso te crea una rutina. Tú tienes el martes, hay que regar las rosas. El miércoles, hay que podar esta, hay que podar aquella. Y son también actividades técnicas que podemos utilizar para mejorar la memoria de los pacientes que tienen este trastorno mental que afecta a más de 65 millones de personas en el mundo y que cada vez más. Eso lo pude ver en el último congreso que participamos en París, Francia. Ya tú te encuentras con individuos, mía, con 40 y 45 años, con tema de demencia, que antes le llamábamos a venir porque tú la esperabas en un señor mayor, en una señora de 80, 85 años, y hoy día la vida tan acelerada, el tema del estrés, todo lo que carga de una manera negativa el cerebro por el tema de la toxicidad cerebral. Entonces vemos que personas con 45 entran en un proceso de demencia. Imagínate si tu expectativa de vida de 80, que tú te pases la mitad de tu vida sin razón, con pérdida de la razón. No es lo mismo que te llegue a los 75, vas a morir a los 80, fueron cinco años. Para ti y para tu familia, que se deteriora bastante con el tema del cuidado, que tú inicies un proceso de demencia con los 40, en plena juventud, en plena facultad de productividad, y que precisamente se carga la familia, se carga el Estado, y es una carga para la salud impresionante. A ver, precisamente tocando el punto de esos dos temores que tenemos los seres humanos, hay una abogada muy reconocida en el país que una vez se le hizo esa pregunta, que ha sido viral en estos días, porque precisamente ella como que está en una situación de salud mental, y no sé cuántos años fue de esa entrevista donde le preguntaron que ella opina de perder la riqueza o la salud mental, y ella responde que prefiere perder la riqueza a la salud mental, y lamentablemente en estos momentos ella está pasando por un problema de salud mental. Entonces, si le tenemos tanto temor a esto, ¿por qué no buscamos la manera de prevenir o de enlentecer este deterioro? Bien, tiene que ver mucho con un tema educativo, mía. Recuerda, por ejemplo, que lo hemos hablado aquí en otro programa, la gente arranca corriendo para el médico si tiene temor de que va a tener un infarto, si se le sube la presión, si se le sube el azúcar, pero si tú dices en tu casa, a tu madre, a tu padre, que te sientes deprimida, que te sientes ansiosa, ¿qué te van a decir? Ah, pon de tu parte mía, deja tu sinvergüenza, que eso es falta de carácter, eso es debilidad del cerebro, y la gente entiende que las enfermedades mentales, todas tienen un componente psicológico. Hay componentes psicológicos que afectan la enfermedad mental, pero en la mayoría de los casos las enfermedades mentales se alimentan de elementos biológicos. Si se alimentan de elementos biológicos, como son las enfermedades ordinarias que conocemos, pretensión, cáncer, diabetes, todas necesitan medicación. Igual la salud mental necesita de intervención. Entonces, mucho de cultura, el país ahora, y esto podríamos decirse que se le puede agradecer a la pandemia del COVID-19, que la gente ha tomado un poquito más de conciencia, de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, y de proteger su salud mental. Es que mucha gente quedaron loca, doctor. Y más ahora, porque después de la pandemia, ¿cuánta gente sin trabajo? Tantos, sobre todo los técnicos de televisión, esto es para todos estos babosos que se creyeron en su momento indispensables, porque gracias al gobierno y gracias a Fulcal, que con el dinero del pueblo sobrevaloró el servicio de estos delincuentes, la mayoría, por supuesto, no todos, y hoy en día, lamentablemente, muchos de ellos están sin trabajo y otros tantos están a punto de perder su trabajo porque estamos en una crisis que generó precisamente el COVID-19, donde ellos en esa oportunidad pudieron estar pidiendo a sus anchas, vuelvo a repetir, el gobierno sobrevaloró el servicio de estos chicos y que ahora se están volviendo más locos porque no hay trabajo. Exacto, yo no soy economista, ni me entiendo mucho con esas cosas, pero sí te puedo decir que yo no sé hasta qué punto la complicación económica tras el COVID-19 es muy fuerte, pero no sé si le lleve al tema de la salud mental. Bien, ¿me entiendes lo que estás escuchando? No, despláselo nuevamente. Explico, la desgracia económica, la crisis tras el COVID-19 es fuertísima, es potente, horrible, pero yo no sé si esa crisis económica que describo como horrible es tan o más horrible que la crisis en salud mental que ha generado la pandemia. Ambas son terribles porque tú te puedes encontrar en el proceso, olvidémoslo de los desempleados, personas empleadas con sus empresas, con sus trabajos que debutaron con depresión, con ansiedad, con aumento de consumo de la sustancia que tú quieras durante el proceso de pandemia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Personas, personas, que producto por el hecho de que le diera COVID, ese COVID tuvo manifestaciones neuropsiquiátricas y hoy día son personas deprimidas, son personas ansiosas y que están bajo medicación por cualquiera de los colegas psiquiatras o en mi caso que nos han llegado con el único antecedente, doctor, yo estaba bien desde el punto de vista mental, a mí me dio COVID, me lo diagnosticaron y después del COVID he quedado ansioso, he quedado deprimido, tengo esta obsesión, tengo pesadillas, no puedo dormir. Entonces, esa crisis es terrible. También. Y de ahí que yo te decía anteriormente cuando hablábamos vinculándolo con el tema de la cultura de asistir al psiquiatra, de buscar ayuda en salud mental que ahora la sociedad dominicana que anteriormente no tenía esa cultura de asistir al psicólogo, de asistir al psiquiatra, eso ha ido cambiando. Pero hay un problema, hay una lastre. ¿Cuál? El tema de las administradoras de riesgo de salud. Que no cooperan. El tema de la cobertura en salud mental porque esa franja se queda, Mía se peda, puede pagar su consulta psiquiátrica, puede, su consulta psicológica, puede comprar los medicamentos, pero quizás un empleado de Mía, quizás el motoconcho, quizás la persona de a pie, no puede. Sabe que tiene que ir, que puede acudir, pero se queda en su casa y no se atreve. Porque no tienen los medios económicos para poder hospital. Desde los hospitales públicos se trata, pero sabemos la sobredemanda en servicios hospitalarios para el tema de salud mental. que si muchos de esos empleados las áreas se pudieran cubrir los medicamentos, las consultas, la situación de salud mental del dominicano fuera mejor. Por eso, por eso, concho, no hay un día de una noticia que no veamos un suicidio, un feminicidio y luego que el tipo se suicida. Demasiadas tragedias. Muchas tragedias juntas. A ver, doctor. Recientemente, con perdón, ya que estamos finalizando, de la última pregunta, niños de nueve años encontrados ahorcados en su casa. Sí, es cierto. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Entonces, el tema de esa cultura de observar, de ir al psicólogo, de buscar ayuda, de cuidar la salud mental, ese niño pudo ser una superestrella en béisbol, en deportes, en literatura, pudo ser una autoridad de su pueblo. No sabemos el potencial que tenía y se perdió. Probablemente, las estadísticas que no mienten nos hablan que 8 a 8.5 de cada 10 suicidios había una depresión de base. Y hay depresión infantil. Ese sería un tema interesantísimo. Lo vamos a tratar en su próxima visita. Entonces, no sabemos si ese niño estaba deprimido y quizás ese niño con una visita al psicólogo, con un cuarto o media centralina o medio citalopran, se pudo evitar ese suicidio. En un minuto podemos nosotros hacer algo para obligar, porque es un derecho que nos corresponde como ciudadanos, señores, de que las autoridades inviertan en todas las aristas que tengan que ver con la salud. No importa cuál sea esta. Entonces, sin embargo, las autoridades lo que están apoyando a un montón de delincuentes que se están ejerciendo cada vez más con estas... Eso es un pie ahí. Con las ARS y demás entidades de servicios de salud que no deberían desistir, que eso tiene que tratarlo directamente el gobierno no tener intermediarios para que la salud pueda llegar a todos los ciudadanos de cualquier nación, como en Canadá, que la salud es totalmente gratuita y en Holanda y en muchos países más. Doctor, contacto, si es de que ya no hay más tiempo. Bien, ahí está en Instagram Lenín Psiquiatra 829-7624-696. Estamos en sus órdenes y el llamado a la gente que se empodere, que proteste. Yo mando a los pacientes míos a que llamen a su ARS y le peleen, le reclamen cuando no le quieren cubrir alguna de las medicaciones que indico porque encima no le cubren mi consulta y encima tampoco le quieren cubrir la medicación. Y si ellos dicen que te cubren 8 mil o 9 mil en un año, es una burla. Sí, es una burla. O darle 8 mil pesos para psiquiatría. Entonces, los 8 mil para psiquiatría no sirven. Es para antigripal y para mejorar para niños. Por el amor de Dios. Estamos, señores, involucionando. Que viva el cambio. Señores, ahora vamos con las ofertas que tenemos en Harumi. Terminé a tiempo hoy. Espero que no te quejes. No, no, es que no podemos cortar. Señores, vamos con las ofertas que tenemos en Harumi Beauty Center. En pantalla va a aparecer una más en este mes de mamá para que ella pueda lucir una piel fenomenal con este tratamiento intensivo de rejuvenecimiento sin agujas. Consta de un tratamiento o un peeling lactobiónico a base de un renovador celular, estaciones de impurezas, oxigenación celular de la piel, también un masaje, un masaje, masaje, no mensaje, masaje, detenaje linfático, aplicación de botox like para eliminar líneas de expresión finas, mascarilla regenerante con efecto lifting y una ampolla que va a potencializar más ese efecto lifting. Marcando al 809-565-5224 o al 829-745-799-26, puedes aprovechar dicha oferta que solamente te va a costar 3,500 pesos. Y hablando de Harumi, hablando de mamá, señores, recuerden que tenemos cuatro posturas de ácido hialurónico en los labios. Si tú deseas una de estas posturas de regalo, lo único que tienes que hacer es seguirnos a través de arroba la belleza es mía TV, nuestro nuevo canal de YouTube, para que tú puedas así comentar y tener la oportunidad de llevarte uno de estos premios. Así que a seguirnos porque recuerden que perdí mi canal anterior con 28,000 seguidores gracias a los delincuentes de Estados Unidos, pero eso no se va a quedar así porque voy a luchar hasta el final. Ellos se meten con lo que no tienen poder ni relaciones. Y recuerda, Brujita, que tú tendrás dinero, pero recuerda que tú engañaste una compañía que se llama All America y le robaste muchos, muchos clientes para tú poder hacer la fortuna que tienes hoy en día. Recuerda que tú hablaste de más conmigo y sé muchos secretos tuyos. Así que cuidadito con quién te metes. Señores, llegamos al final de esta entrega, así que a seguirnos para que te pueda llevar esos premios gracias a Jardim Beauty Center, La Belleza es Mía TV y por supuesto La Belleza es Mía nuestro programa de televisión que día tras día a las 9 de la mañana sale por Digital 15 y Telemicro Internacional. Será hasta mañana miércoles ejercicios que estaremos brincando, saltando y pasando la fenomenal de 9 a 10 de la mañana como todos los días. Besos, bendiciones. Bye, bye. Mía se está preparando para otro programa bueno ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza se comienza con Mía bien arreglada, vestida y alborotada y dándole al menejito. Este programa llega a ustedes gracias a Jardim Beauty Center. Gracias. Gracias.